Estuvo Rubén acá recorriendo con nosotros y bueno, estuvo viendo por ahí qué necesitábamos y una de las cuestiones era atender acá el gimnasio. Necesitamos arreglar todos los que eran paredes, estaba un poco de estrolijo, bueno, se hicieron los arreglos, se pintó todo, lo que es la pared de todo el gimnasio y todo lo que es el piso también del gimnasio. También se hizo, con el aporte del senador, todo lo que es el piso acá de la entrada sobre San Martín, que la verdad que esto quedó muy lindo, estaba roto, un piso que ya necesitaba un cambio y también estuvimos trabajando en la zona de la cantina, que en esta zona se hizo una cantina nueva totalmente, en un espacio que ya teníamos como depósito, bueno, le cambiamos la actividad y eso sirve tanto para bocha, básquet, volei, taekwondo, la verdad que quedó muy lindo, muy prolijo. ¿De cuánto es la inversión? Una inversión millonaria, ¿no? De mucha plata la que hizo el aporte del senador, muy importante para la institución, ¿no? Bien. Además un sector muy utilizado, no solamente por los deportistas, sino vemos que, por ejemplo, ahora hay alumnos de las escuelas que también usan este espacio, ¿no? Por la mañana siempre tenemos chicos de las escuelas que lo están utilizando, tenemos un acuerdo con el ministerio y bueno, la verdad que este gimnasio tiene uso de mañana, de tarde, de noche, se usa mucho. Hay muchos chicos que vienen a utilizarlo. Bien, Darío, la infraestructura de la institución es enorme. Hoy, adecuación de todos estos lugares que has mencionado, ¿qué más viene o qué están haciendo? Estamos trabajando, bueno, acá también lo que se hizo, donde estaba la Secretaría Vieja, se hizo un gimnasio para la gente de acá, de esta zona, o sea, todo lo que bola y básquet, lo que nombré anteriormente, menos bocha que obviamente no lo utiliza para hacer musculación. El gimnasio donde estaba, en la parte, en el primer piso. Primer piso. Secretaría Vieja para los socios lo van a ubicar por ese lado. Ahí se estuvo trabajando, que se cambió. Primero arrancamos con el techo, se hizo un techo nuevo, porque esto tenía un techo de más de 60 años, que teníamos problemas de filtración e inclusive la caída del techo era para en contra del gimnasio y bueno, se le cambió la pendiente, se lo va a la calle, se estuvo trabajando lo que es cielo raso, se hizo un piso nuevo también de goma, se hizo una ampliación, se tumbaron paredes para que quede más amplio, se colocaron aberturas para dividir lo que es taekwondo con la parte de pesa y bueno, se pintó cielo raso, la verdad que quedó muy prolijo toda esa zona.